Un cordial saludo a todos, antes que nada recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en donde en Facebook nos encuentran como Palabra Maestra y en Twitter como Arroba Palabra Maestra. Hoy nuestra entrevista está enfocada en el marco del reconocimiento educadores que inspiran. Nuestras dos invitadas de hoy son la psicóloga Eliana Caterin Gamboa, quien es docente de primaria de la institución educativa INEM Jorge Isaacs de Cali. Eliana cuenta con experiencia en psicología clínica, diseño de proyectos educativos y docencia universitaria. Y también nos acompaña la licenciada Lizeth Telles, quien también es docente del grado primero en la misma institución. Lizeth cuenta con experiencia en diseño y ejecución de proyectos educativos y docencia para jóvenes y adultos en ciclos lectivos especiales integrados. Ellos se postularon a este reconocimiento en la categoría de colectivo urbano con la propuesta Reconectados. Bueno, queridas educadores, les damos la bienvenida a este espacio de la Fundación Compartil. Iniciemos hablando sobre lo que es Reconectados, cómo surge esta iniciativa, de qué se trata. Vimos como la necesidad de idear una propuesta educativa que respondiera a esas necesidades, como lo digo, tanto emocionales, cognitivas, sociales de los niños. Y estábamos viendo que las familias estaban experimentando mucho estrés y mucha incertidumbre porque no sabíamos qué iba a pasar con la educación. Para todos era incierto qué era lo que iba a pasar. Entonces empezamos pues a reflexionar y a construir lo que hoy en día hemos denominado Reconectados. Reconectados es una experiencia y una propuesta educativa que ha basado, digamos, todo su transcurrir en fortalecer la habilidad y la capacidad de resiliencia tanto en los niños como en las familias. Y lo hacemos a través de actividades que lo que hacen es promover o fomentar ese vínculo afectivo que las familias tienen y que al mismo tiempo lo que hacen es conectar saberes. Nosotros también trabajamos con integración curricular y entonces lo que hacemos es alivianar la carga tanto para nosotras como maestras como para los padres de familia. Y a través de estas actividades lo que hacemos es invitar a las familias a que pinten, a que canten, a que lean, a que compartan, a que hagan un trabajo en equipo, a que hagan karaoke, a que hagan diversas actividades que implique estrechar, como lo decía ahora, ese vínculo afectivo porque hablábamos con Eliana en una ocasión de que a pesar de que hoy en día las familias están en casa precisamente por el confinamiento, eso no significa que convivan. Inclusive leíamos de que la violencia intrafamiliar ha aumentado en este tiempo. Entonces qué bueno que desde la escuela pudiésemos, eso pensábamos, ¿no? Proponer unas actividades que invitaran a la familia a esa interacción y a, como lo decía ahora rato, fortalecer la capacidad de resiliencia. Perfecto. Como decía ahorita Lizeth, ustedes llevaron a cabo actividades para fomentar esa participación en los niños. ¿Qué actividades fueron esas? Nosotros trabajamos bajo el enfoque porque informativo y por supuesto todo lo que es juego y todo lo que es lúdico estético, como dijo, dice, construir, moverse, recortar, cantar, crear, escribir, todo lo lúdico estético tiene un lugar dentro de la metodología, pero lo que nosotros diseñamos son actividades de aprendizaje, guías de aprendizaje, las cuales se consideran en ellas cuatro momentos que son los momentos sugeridos por el Ministerio de Educación y que nosotros les hemos dado, dando también como un estilo personal bajo el proyecto de reconectados. Entonces esas actividades o guías de aprendizaje lo que provocan es una experiencia y esa experiencia pasa por una exploración de saberes que generalmente pues le pide al niño que recuerde, que recorra la casa, que mire los instrumentos y que se active con lo que vamos a aprender. Luego tiene una estructuración en la que nosotros les ofrecemos una explicación del tema, en esa explicación lo que hacemos es escribirla porque manejamos las dos modalidades sabiendo pues que nuestras escuelas públicas no tienen como esa conectividad cien por ciento, entonces tenemos la posibilidad de que impriman esas guías, entonces están escritas, digamos por así, pero también nosotros hacemos los tutoriales para quienes sí tienen la posibilidad, tutoriales virtuales a través de video para los niños que sí tienen la posibilidad de verlos, ¿cierto? Entonces allí en la estructuración les hablamos acerca del contenido de la competencia que queremos trabajar. En la parte ya de aplicación, ahí les proponemos lo que nosotros llamamos el reto reconectados y el reto reconectados es bajo ese enfoque socioformativo en donde trabajan en conjunto, hacen, ponen en juego los saberes porque lo que decía Lice, para minimizar esa carga de estrés de la familia y esas emociones de Dios, los niños están en primero, tienen que ver 10 asignaturas por obligación y están en casa y ¿cómo lo vamos a hacer? Además ustedes saben que las familias no tienen un solo hijo usualmente, hay varios niños en casa, entonces lo que nosotros hacemos es en una actividad integrar varios saberes, ciencias naturales, ciencias sociales, ética, religión, integramos varios saberes en una actividad y ellos a través del reto, que es la parte como digo de aplicación, le dan respuesta a esos aprendizajes. Sembrando, pintando, jugando en la familia, pues como ya dijimos, haciendo títeres, haciendo carajo, que ellos demuestran las evidencias de su aprendizaje. Y finalmente la guía tiene una parte de evaluación, que es autoevaluación y coevaluación dentro de la familia, en la que se autoevalúan a través de rejillas con símbolos gráficos de cómo se sintieron, cómo les fue, sobre todo para validar esa parte afectiva de la resiliencia, ¿no? ¿Qué siento? ¿Cómo me siento? ¿Qué experimento? Pero también que experimenté con mi familia juntos y ellos lo que hacen es usualmente grabar unos videitos que nos mandan a nosotros y que nosotros compartimos, tanto dentro de nuestra comunidad de WhatsApp, que ahorita es el medio por el que nos comunicamos más con las familias, pero también hemos pedido su autorización, su consentimiento informado, porque tenemos la página de Facebook que los ha conectado, por eso se llama Reconectados, la página de YouTube, tenemos la página web a través del cual publicamos estas actividades y videos, porque a la familia le encanta ver qué estamos haciendo, pero también nos están reconociendo, ¿no? Nos estamos viendo entre todos lo que estamos construyendo. Y en esa última parte de evaluación, pues hacemos lo que es el encuentro virtual, que es la retroalimentación y también la parte de sostenimiento afectivo. Entonces, hacemos una invitación semanal para que los niños que tengan el internet se conecten y allí entonces ellos socializan lo que hicieron, lo que les propuso el reto, lo argumentan, lo explican, pero también ven a los compañeros, pero también hablan con nosotras. Es como incluimos el juego, la didáctica y la educa en ello, pero no es un juego, es una guía de aprendizaje completo. Eso te iba a decir, es chévere como vinculan ustedes la gamificación con la educación, pero vinculan también el tema de las redes sociales que en los jóvenes es elemental en estos momentos. Yo sé que todo el tema digital se puede medir constantemente, pero sabemos que ustedes el porcentaje de participación que tienen es del 91%. ¿Cómo lograron ustedes medir esto? Y también, pues, felicitarlos por ese 91% de participación. Bueno, voy a tomar la palabra. Lo logramos medir por, pues, no sé si puedo, bueno, te lo voy a contar. Nosotros tenemos una página web en WIS y en WIS ella nos arroja los resultados de las personas que la visitan, ¿no? Entonces, eso ha sido como una forma de medir las visitas y la interacción de las personas en la página. Una segunda forma de medir la participación es que nosotras las actividades las recopilamos para hacer la evaluación de los niños y el seguimiento del trabajo. Entonces, tenemos una rejilla. Cuéntales un poco de la rejilla. Bueno, tenemos, hemos diseñado una rejilla, como lo decía Liana, para hacer, pues, el seguimiento. Pues, nosotras como maestras es nuestro deber hacer un seguimiento. Y en esta rejilla, que, pues, es de autoría propia, lo que hacemos es ir como validando qué niños o qué familias han participado en las actividades. Y esa rejilla lo que hace es darnos unos porcentajes de participación. Nosotros, como decía Liana, semana tras semana enviamos, pues, las actividades y con todas las evidencias a través de fotos, videos, etcétera, que las familias nos envían, pues, alimentamos esta rejilla y ella nos arroja, como les decía, ese porcentaje. Y así, pues, también podemos medir a qué tantos niños estamos llegando. Ahora, como decía Liana, pues, en la educación pública y en los tipos de niños que nosotros manejamos, que son niños de estrato socioeconómico, uno, la mayoría, no todos tienen acceso a, no todos tienen un smartphone para conectarse o un computador. O sea, la mayoría cuentan con un smartphone, pero hay unos pocos que se nos quedan sin, sin, sin esta, no tienen, pues, este recurso para poder acceder. Entonces, lo que hacemos es que, pues, la institución está dándoles a estas familias las guías impresas a manera de cartilla. Entonces, digamos que así estamos también atendiendo a aquellos niños que no tienen smartphone, que no tienen computador, que no tienen conectividad, pero, pues, les está llegando la guía de esta forma, de manera impresa. Y ellos también están desarrollando las actividades. Entonces, digamos que así hemos logrado impactar a la gran mayoría de los estudiantes que hacen parte de nuestros grupos. En su página web y en general en toda su propuesta, veo que tocan mucho el tema de la resiliencia. ¿Por qué creen ustedes que es tan importante enseñarle esta capacidad a los más pequeños y, como no, a sus familias? Bueno, pues, ya en un país como el de nosotros, la resiliencia es una necesidad psicológica, una herramienta psicológica de la que deberíamos propender todas las escuelas y agentes educativos, pero en este momento es bastante especial. Estamos pasando por una situación anormal que ha hecho que los niños salgan de la escuela, un lugar que es especial también para ellos, en el que juegan, en el que se encuentran, en el que se liberan, en el que algunas veces la escuela es el lugar de afecto, el lugar de contención y de socialización. Y eso implica, digamos, como, no quisiera decirlo como un trauma, sino un altibajo en el desarrollo psicosocial, cognitivo y afectivo del niño. Entonces, recordemos que la resiliencia es la capacidad que tenemos las personas de sobreponernos a situaciones difíciles. En esa medida, lo que hemos tratado de hacer con los niños es que nuestras actividades tengan habilidades para la resiliencia, como es la autonomía, la comunicación, el compartir el vínculo, el afecto, el ganar independencia, el interactuar, todas esas habilidades, el reconstruir y dar diferentes significados y sentidos. Esto es lo que tenemos que significar, el haber ido el martes a la escuela y el, perdón, el viernes a la escuela y el martes no haber vuelto. O sea, cómo significó y resignificó de forma positiva este paso por este momento de pandemia y más cuando vuelven a la casa con situaciones también que allá pueden ser difíciles. Hay gente que ha perdido empleo, hay gente que ha estado enferma, hay gente que tiene incertidumbre ante la enfermedad que apadece la familia. Yo he tenido niños que han perdido sus abuelos en COVID. Entonces, o incluso cosas lindas como que hayan nacido gente en COVID, niños o sus hermanos en pandemia, tiempo de COVID. Entonces, es como estas habilidades y estas actividades que proponemos y es que están muy basadas también en la familia porque la familia tiene que entender que ellos son siempre nuestro apoyo, ahora más. Y que parte de eso es que ellos nos acompañan en la construcción, en el tejido, ese vínculo afectivo. Si está el vínculo afectivo, si está la seguridad del niño, ellos van a poder sobreponerse a esta situación anormal y cuando lleguen a la escuela la resiliencia se va a quedar con ellos definitivamente. O sea, eso no va a ser como que, bueno, se acabó el proyecto, se acabó la pandemia, digámoslo así, y entonces ya, ¿se quedaron sin resiliencia? No. O sea, todo lo que estamos trabajando con las familias y eso lo hemos podido recibir ahora. O sea, tenemos gente en mi grupo que las mamás mismas están haciendo ahora grupos de juego, grupos de apoyo entre ellas para, ah, bueno, entonces los niños no están yendo al colegio, pero como se levantó pues un poco en septiembre la restricción, entonces en mi casa reunámonos tres y hagamos la tarea juntos, por ejemplo, o hagamos encuentros de juego. Entonces allí mira que está como lo que hemos trabajado, hay que compartir, ser autónomos, comunicarse, validar las emociones, ¿no? Porque no, profe, nosotros en el seguimiento tenemos un seguimiento de actividades, actividad 3, 4, 5, 6, 7, pero siempre le decimos, de hecho nuestras guías dicen al ritmo de la familia, porque no es como me tengo que sentar y tengo que terminar toda la actividad hoy, no. O sea, nosotros tenemos un tiempo y un periodo límite, pero usted váyalo haciendo por pedacitos, como el niño quiera, porque no, la casa no es la escuela, no se está prestando un escenario, pero no es la escuela y los niños, incluso una de las cosas que nos pasaba, no ven a la mamá como la maestra y ellos también eso les ha chocado. Entonces, por eso quisimos que las familias son nuestros, pues con ellos hemos hecho reuniones, nos hemos capacitado, hemos estado trabajando y las familias son los que nos ayudan a generar esa estabilidad de residencia con los niños. Ok. Tú tocas un punto importante y es el papel elemental que juega la familia en la formación de los niños. Fue muy complicado cambiar ese chip porque uno entiende y uno conoce casos cercanos que son padres de familia que uno tiene que responder por las labores de la casa, dos tienen que responder por sus labores de empleo y adicional, tres, se escucharon muchos casos que decían, no, pero es que los profesores nos dejan mucho trabajo a los niños y eso también nos quita tiempo a nosotros. ¿Cómo hicieron ustedes para, uno, vincular todo el trabajo educativo con los padres de familia y, dos, cambiar la percepción y el chip de los papás para que no se viera como que esto era una imposición, sino que aparte era como una extensión adicional del colegio en casa? Bueno, Andrés, fue muy complicado al principio, debo decirlo, fue complicado al principio porque pues nadie sabía qué iba a pasar, ¿no? Nadie sabía qué iba a pasar y entonces pensarnos en que los padres de familia se convertían en nuestros mejores aliados para poder continuar el proceso educativo era obligatorio para nosotros como maestros, o sea, teníamos que apoyarnos en ellos y más, como lo decía ahora, los niños que nosotras tenemos son niños pequeños, son niños que todavía no son independientes para, digamos, coger la guía y venga yo leo la guía y voy desarrollando los niños apenas estaban empezando su proceso de adquisición del código escrito. Entonces, digamos que eso fue pensar en que sí o sí los padres de familia y los cuidadores, porque a veces no siempre se quedan con papá y mamá, sino que se quedan con tío o con la señora que los cuida o etcétera, entonces digamos que ellos se convertían en las personas adecuadas para ayudarnos a mediar este proceso de aprendizaje. Lo que decía Eliana es muy cierto, lo que nosotras hicimos fue reunirnos a los padres de familia, hemos hecho varios encuentros con ellos pues tratando de decirles vean ustedes, son nuestro apoyo y si queremos que el proceso de educación continúe este año y que este año no sea como todo el mundo dijo, un año perdido porque no, o sea, hay una crisis sí, pero tenemos que tratar de sacar lo mejor de esta crisis, entonces para que de pronto podamos darle continuidad a ese proceso educativo, ustedes nos deben apoyar. Y pues en un principio cuando hubo el confinamiento total, digamos que en ese momento pues obviamente teníamos a papá, mamá y la gran parte pues de la familia en casa, entonces empezaron a responder súper bien, súper bien las actividades. Bueno, cuando ya empiezan ellos otras a retomar sus labores cotidianas, cuando empieza de pronto a levantarse un poco todo lo del confinamiento, claro, empezamos a ver que ya no era la misma respuesta porque los papás ya tenían que salir a trabajar, porque tenían que conseguir su sustento. Entonces empezamos nosotras como a repensarnos, o sea, esto ha sido un proceso de constante evaluación. O sea, está pasando eso, Eliana, ¿cómo te está yendo? ¿Cuántos niños te han respondido? ¿Qué está pasando? Hablemos con las familias. No, es que ya entramos profesora, ya entramos a trabajar, profesora, ya estamos dejando el niño con la abuelita, profesora, la abuelita no maneja el celular. O sea, empezaron a presentarse una cantidad de situaciones. Entonces empezamos nosotros a flexibilizarnos también. Como decía Eliana ahora, pues tratamos siempre de no enviar una cantidad de actividades que enloquezcan a los papás y a los niños, sino una actividad puntual que ellos puedan desarrollar a su tiempo, a su ritmo durante una semana. Empezamos pues a flexibilizarnos para que los papás poco a poco fueran respondiendo y así lo hemos logrado. O sea, ahora, digamos, yo siempre les digo a mis papás, porque entiendo que el fin de semana es el momento que tienen para de pronto dedicarle al desarrollo de las actividades. Yo les digo, papitos, si ustedes tienen el fin de semana para hacer la actividad, no hay ningún problema. Usted realiza la actividad, inclusive me puede enviar las actividades, el desarrollo de las actividades el mismo domingo, y yo el lunes que retome pues ya las horas, entro a hacer como la retroalimentación. Entonces, pues en este sentido los papás también han sentido pues como que de pronto hemos tratado de ser flexibles para poder que ellos puedan cumplir. Otra cosa muy importante es que nosotras nunca los hemos dejado solos. O sea, siempre en constante conexión con ellos para poder ayudarles. Hay veces que, claro, pues ellos no son maestros, ellos a veces no saben cómo hacerlo. Entonces, profe, tengo esta dificultad. Entonces nosotras, no, pues haga algo así, venga tal cosa, venga, le envío este video de cómo le puede trabajar. Siempre acompañándonos por, acompañados por videos, no solo tutoriales como lo decía la Aliana ahora, sino videos explicativos, videos, hemos hecho representaciones teatrales, hemos hecho una cantidad de cosas, de tipos de videos para poder apoyar a los papás y que poco a poco ellos vayan como asumiendo ese rol, porque es que los papás deben entender hoy en día de que su rol como padres de familia dentro del proceso educativo, o sea, es vital, es vital y yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas que nos deja todo este tiempo de crisis y de pandemia, de que de alguna forma la escuela, las maestras, en este caso nosotras con las familias nos hemos podido de pronto unir, nos hemos reconectado, valga la palabra pues aquí, para poder darle continuidad al proceso educativo. Ha sido algo muy lindo, inclusive ya nos informaron a Liana y a Miguel que vamos a continuar con este mismo grupo el próximo año, los papás pues por ejemplo en mi grupo cuando lo comuniqué, felices, profe que chévere, al fin van a poder verse porque pues el otro año tenemos la concepción de que vamos a alternancia, por fin van a poder verse y de pronto poner en ese escenario todo lo que han hecho este tiempo, todas las actividades, entonces eso me pareció muy valioso. Para el vincularnos también es importante decir que hemos hecho alfabetización digital con los padres, o sea, enseñarles cómo usar el correo electrónico, cómo usar el WhatsApp, cómo ingresar a WITs, porque no sabían cómo entrar y entonces eso es como lo que ya hemos llamado como comunicación total. El WhatsApp, el correo electrónico, WIT, llamadas, o sea, explicarles por llamadas o llamarlos para saber cómo están y cambiar sus percepciones también un poco nosotras siendo muy resilientes porque el proceso también a veces nos apachurran, o sea, como que se siente un poco uno en la desesperanza pero ser muy empáticas con ellos desde todas esas modalidades y generar con ellos mismos esa comunidad de aprendizaje en la que nos mandamos y nos intercambiamos diferentes elementos. Pero la alfabetización digital fue un primer paso importante para que ellos pudieran acceder a lo que nosotros les enviamos. Ok. Profes, ¿qué dirían si el próximo 19 de noviembre Reconectados es elegida como una de esas propuestas sobresalientes en el marco del reconocimiento educadores que inspiran? Uy, es una pregunta importante. Bueno, voy a responder. Creo que, de hecho me lo preguntas y me pongo un poco nostálgica. Pero creo que lo que siempre hemos dicho, yo he dicho cuando tenemos alguna visibilización importante es gracias a los padres de familia y gracias a mi compañera de trabajo y a mi institución educativa. O sea, sin los padres de familia no funcionaría el proceso porque nosotros no estamos con los niños en las casas. Es a través de ellos que hemos podido generar esas conexiones como de la frase que construimos de saberes y de afectos que nos ha permitido aprender juntos y florecer en la resiliencia. A mi compañera de trabajo porque Lisette y yo hemos trabajado fuertemente todas las semanas bajo la, fuertemente como en todos los campos y todos los entes y en conjunto y eso es una excepcionalidad en nuestro caso, ¿no? Porque saben ustedes que a veces el trabajo de los maestros es es muy individual y la posibilidad de vincularnos y de vincular a otras maestras en este año porque nuestra propuesta pues fue acogida por nuestra institución y fue apoyada para que la replicáramos con las maestras de primero. Entonces estar a cargo nosotras de acompañar a las 11 profesoras de equipo en todas las sedes para que pensáramos en que integrar es la posibilidad de avanzar hacia los aprendizajes esenciales y permanecer juntos en este proceso educativo porque lo que puede pasar es que empecemos a irnos, que se nos empiecen a ir los niños ante las diferentes situaciones de fuera. Entonces creo que es como gracias a esos tres frentes que hemos podido mantenernos juntos en este año que ha sido tan difícil de sobrellevar para toda la comunidad. Bueno, a mí me gustaría complementar lo que dice Eliana diciendo que Reconectado, si bien es cierto, es una propuesta educativa que nació en este tiempo y esta crisis a raíz del COVID y todo lo que ha generado pues es una experiencia que seguramente va para largo y que nosotras como maestras, ah bueno ya pasó la pandemia y entonces volvió cada una a la normalidad. No, inclusive ya lo hemos hablado con Eliana, de todas las cosas que pensamos que podemos hacer en alternancia y en un futuro en una normalidad. O sea, nuestra idea es continuar con esta con este proceso, obviamente madurarlo, generar alianzas, hacerlo, hacer participar más al resto de la comunidad educativa. Ya bueno, los directivos de nuestra institución también están enterados de todo lo que estamos haciendo, nos apoyan, pero pues también pensamos que es chévere vincular a otros actores educativos de nuestra institución como por ejemplo la docente de apoyo y bueno, en fin, entonces yo complementaría eso que dice Eli diciendo de que vamos a continuar, de que eso no se va a quedar aquí únicamente en la pandemia, sino que pensamos que Reconectados puede crecer muchísimo más. Para terminar, que si tienen alguna red social o la página web, yo sé que están manejando mucho Wix ustedes, que mucho profesor lo está manejando ahorita, pero alguna red social o alguna página web que gustaría ustedes dejarle a toda la fundación compartir, a todos los seguidores que tenemos en la fundación y en Palabra Maestra, para que entren y conozcan más sobre Reconectados. Bueno, pues en Wix estamos como Reconectados grado primero, el primero es con número uno, Reconectados grado uno, punto Wixai punto com, allí encontrarán por ejemplo en la primera pestaña que es Reconectados y encontrarán en la descripción de la propuesta a grandes rasgos y las formas en como hemos visibilizado la experiencia a nivel de ciudad. Hemos estado invitadas por la Secretaría de Educación en una nota, también en el encuentro internacional de experiencias formativas en situaciones de emergencia de la Universidad de San Buenaventura, la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia y estuvimos también en una nota de visibilización de la Universidad Javeriana y hace poco en la Feria del Libro. Entonces, sería importante que pudieran conocer en esta página de Wix como esa propuesta que nosotros quisiéramos compartirla. Sé que muchos profesores trabajan con propuestas también bellísimas que impactan a nuestros estudiantes, pero el punto especial de Reconectados es reconocer la resiliencia como una capacidad que también se puede trabajar desde los agentes educativos y desde la familia en la escuela. Y tenemos en Facebook, en Facebook también se llama Reconectados, es una fanpage y allí pueden encontrar lo que hemos desarrollado con los padres de familia, fotografías, evidencias, lo que los niños han hecho. Y bueno, pues ahí también tenemos la participación que hicimos en la Secretaría de Cultura y Paz, que es como el aliado más reciente que tenemos en la ciudad para dar precisamente continuidad a la propuesta. Con ellos nos hemos aliado porque la Secretaría de Cultura y Paz de Ciudadanía está enfocada a los padres de familia y a los niños de las instituciones educativas públicas. Entonces, ellos conocieron nuestra propuesta y con ellos estamos trabajando en hacer réplicas de formaciones para esos padres de familia de otras instituciones educativas y también estamos trabajando con ellos en la construcción de narrativas de los niños de relatos en tiempos de COVID. La idea sería recoger relatos multimodales en audio y en texto que van a ser desarrollados en un libro que queremos tener en digital. Entonces, ya lo empezamos, estamos trabajando juntos con ellos, pues nosotros desde la pedagogía y ellos también con su equipo psicosocial para replicar la experiencia. Nosotros ya la tenemos con nuestros niños y bueno, queremos que nos conozcan y que nos compartan, que nos retroalimenten, pero también que si se quieren hacer parte de Reconectados lo puedan hacer. Nosotros hemos apoyado a otros colegios de la ciudad que ha querido replicar la propuesta y pues en eso vamos, ¿no? En compartir y construir juntos. Andrés, no sé si sea posible que Eliana comparta de pronto la diapositiva que teníamos para que de pronto también nos identifiquen porque ya tenemos un logo y pues eso es algo que nos identifica y nos pueden reconocer fácilmente a través de redes sociales, a través de nuestros canales. Acá tenemos también una frase que es la frase que tenemos para compartir con ustedes y dice que educar en tiempo de pandemia es reconectar saberes y afectos entre maestras, niños, niñas y familias que tejen juntos diversos escenarios y experiencias para enseñar, aprender y florecer en la residencia. Me parece buenísimo. Dime. En el logo encontramos eso, es lo que queremos expresar en la frase, esa construcción sinérgica de todos los actores que participamos en la escuela, los niños, las familias, las maestras y las maestras como representación de la institución. Eso te quería decir, es que reconectados es una propuesta que de verdad engloba a toda la comunidad educativa porque muchas veces queda al imaginar inmundo y que la comunidad educativa es directivo docente, docente y estudiante, pero muchas veces el vincular a la familia y que la familia también se sienta parte de la educación no es fácil y ustedes lo están logrando. Y lo que les dije ahorita, el hecho de vincular las redes sociales que en estos momentos es elemental para la situación que está viviendo el mundo, es elemental también porque los niños siempre quieren estar vinculados ahí y tener una clase que puedo ver algo en Facebook o tengo una página web en la cual se está viendo lo que yo estoy realizando, es algo que también motiva demasiado. Entonces de verdad, las queremos felicitar. Muchas gracias por presentarse, por participar, por esta entrevista, por trabajar día a día y sabemos que lo que están diciendo ahorita del libro digital Reconectados hay de sobra para tiempo adicional. O sea, aquí en adelante Reconectados va a seguir creciendo y creciendo. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación y por esta entrevista tan amena. Gracias. 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 Gracias.